Hola a todos, bienvenidos a un video más de cómo programar con AppSheet. Hoy veremos algo muy interesante en AppSheet y es cómo generar documentos en PDF a partir de un documento HTML, el cual tiene un estilo CSS. Para eso, lo primero que vamos a hacer es entrar a GitHub, github.com y una vez aquí vamos a ingresar una cuenta nueva, porque no tenemos. Vamos a crearla. En este caso, yo voy a usar una cuenta que no tiene git para mostrarles cómo se crea y cómo hacer todo el proceso. Aquí voy a poner una contraseña y un nombre de usuario. Frevertegon2024. Creamos, continuar. Ahora nos pide verificar que seamos una persona real. Le decimos verificar. Nos dice que utilicemos las flechas para mover la moto hacia la dirección que están apuntando las manos. Le damos a enviar. Aquí puede que a ustedes le salgan hacia otra dirección, ¿cierto? Le damos crear. Y nos ha llegado un código al correo, al cual lo insertamos. Y aquí nos pide, pues, cómo personalizar la cuenta. Le vamos a decir que no. Y ya tenemos nuestra cuenta de GitHub creada. Ahora, en el link de la descripción, les dejé un link a mi repositorio de GitHub, donde ya tengo las plantillas CSS y HTML que vamos a usar. Entonces, vamos a abrir ese link que les dejé desde nuestro navegador donde acabamos de iniciar sesión con nuestra nueva cuenta. Y aquí vemos que sale Fork. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar ese repositorio en nuestra cuenta. Entonces, le vamos a dar Fork, Create a New Fork. En ese momento, él nos crea un repositorio nuevo. Le vamos a llamar, por ejemplo, Invoice o plantilla, factura, como ustedes quieran. Le ponen una descripción para saber a qué se refiere ese repositorio. Y le damos, Crear Fork. En ese momento, él se está creando. Toma unos segundos. Y ya tenemos los tres archivos en nuestro repositorio. Está en mi cuenta y acá está el repositorio. Lo que hacemos es entrar a Configuración. Y ahora le damos en Page. Le vamos a dar Branch. Y le decimos que el Main sea el Branch principal. Guardamos. Y en ese momento ya tenemos listo nuestro repositorio. Entonces, podemos volver a cualquier otra pestaña. Y volvemos a Settings. Volvamos a Page. Y aquí vamos a ver que nos sale ya nuestro repositorio creado. Si le damos a Visitar, él automáticamente nos va a abrir el index.html que tenemos acá. Index.html. Que es este archivo de acá. Que es el html el que tiene la forma de la factura. Y el css, que es este archivo de acá. Style.css. Ese es que le da el estilo a la factura. Que le da estos rebordes a los tablas. Y también tiene un css, un javascript. Porque fue un repositorio que yo ya había copiado de un ejemplo. El cual adapté para este caso el video. Este es lo que permite es poder agregar nuevas tablas. Pero eso no lo vamos a usar en este caso. Solamente vamos a usar el html y el css. Una vez ya tenemos este repositorio creado y desplegado. Ya vamos a ver que vamos a hacer. Bueno muchachos, hasta aquí ya vimos como clonar nuestro repositorio. Ya podemos ver aquí en nuestra pantalla de inicio. Que tenemos un repositorio que se llama Invoice dentro de nuestra cuenta. Si entramos al Invoice podemos ver en la sección de code. Podemos ver que tenemos el index.html, el script y el style.css. Este es el que nos dice el estilo que va a tener nuestro formato. Y el index.html que es el que vamos a llamar desde la plantilla de apps. Ya vamos a ver como lo llamamos. Recuerden que para saber cual es la url de este css. Nos vamos a settings. Y aquí en settings.page. Vamos a ver aquí visit site. Y nos abre el index que ya habíamos visto. ¿Cierto? Ahora le podemos decir también que nos llame el style. Style.css. Y efectivamente nos llama el código css que tiene ese archivo. O sea que esta url la vamos a guardar porque la necesitamos. Para que la copiemos. Ya que estamos aquí en nuestra aplicación. Vamos ahora a insertar ese html aquí. Teníamos ya un robot que hacía el consecutivo de ventas. Y uno que generaba tickets. Este que genera tickets ya lo tenemos con un botón. Que cada vez que pulsemos en el botón se va a activar y nos genera envía por correo el pdf que ya habíamos hecho. Basándonos en google docs. En estos archivos de acá. Esta es nuestra primer plantilla. La que vimos en el video. Como hacerla. Y hasta ahí. Bien. Esta es nuestra plantilla. Ya vimos como hacerla. Y ahora podemos agregarle un siguiente paso al robot. Que sea. Crear un archivo. Le vamos a decir que es de la tabla. De la tabla. Encabezado de ventas. Que el archivo. Ojo acá. El truco que vamos a hacer. Le vamos a decir que el archivo es html. Guardamos. Y una vez que guardemos. Le vamos a decir que nos cree. Esa plantilla de archivo html. Ya vamos a ver cuál es el archivo que nos genera. El bot automáticamente. Yo podría ir al drive. Y crear un archivo html. Y llamarlo desde acá. Pero pues le doy crear. Y cuando le doy ver. Nos muestra que nos creó un archivo html. Yo le puedo dar aquí. Abrir con el text editor. Y aquí vamos a ver el archivo. La plantilla que nos generó html. Perfecto. Esta plantilla no sirve. Pero. Yo ahora. Necesito es que este archivo se me cree en pdf. No en html. Entonces una vez. Yo ya le doy crear a la plantilla. Para que me cree el formato. Y me cree el archivo. Luego vengo y lo cambio a pdf. ¿Para qué? Para que cuando él vaya a crear el archivo en pdf. Busque esa plantilla en html. Y me genere el pdf que estoy buscando. Entonces en este momento. Ya tenemos nuestra plantilla. La cual vamos a editar. Y a esta le vamos a insertar el código. HTML que tenemos en github. Que tenemos en el código. Sería este index. Bueno muchachos. Entonces ya tenemos la plantilla copiada de html. Y vamos a empezar a llenar los datos. Si ustedes la copian y la pegan. Tal cual. Lo único que tienen que hacer. Es venir y cambiar esta url de acá. Que sería el repositorio de github. Llamando el archivo style.css. O sea sería esta dirección. Que pusimos ahorita. Cuando le pusimos style.css. Sería esta dirección de acá. Que ustedes generaron. Les dije que guardaran esta dirección. Entonces esta dirección. La vamos a pegar. Aquí en el href. Que llama al estilo de la hoja. Entonces venimos y lo pegamos acá. En este caso este es el mío. Luego siguen los datos de la factura. Que sería remisión o factura. O el documento que ustedes estén haciendo. Los datos de su empresa. El NID. Y otra cosa que deben de cambiar. Es este link de acá. Este link de acá. Hacer referencia al logo. Que va a llevar la factura. Que vamos a hacer. Por ejemplo le podemos poner el mismo logo. Que tiene la app. Para eso vamos a la sección. Donde está el logo de la app. Y vea que nos genera una url. Esta url la copiamos. Si la pegamos en algún lado. Vamos a ver que nos va a cargar el mismo logo. Entonces esta url. Para que no entre en conflicto con AppSy. Porque es una url muy larga. Que tiene caracteres especiales. Lo que vamos a hacer. Es que le vamos a dar. A cortarla. A cortar url. Cuando yo le voy a cortar url. Aquí pongo la url que voy a cortar. Esa largota. Le digo a cortar. Pueden usar cualquier plataforma para cortar. Yo siempre uso la primera que me aparezca. Le voy a cortar url. Y aquí en nuestra plantilla. HTML del robot. Venimos y le pegamos. La url acortada. Guardamos. Y si en ese momento. Ustedes tienen las columnas. Con el nombre igual. A la que hemos venido haciendo en la aplicación. A las tablas en las que hemos venido haciendo la aplicación. Todos los nombres son iguales. Y todo está bien. Si vamos al robot. Que acabamos de crear. Para generar este documento. Le vamos a dar test. En este caso no genera ningún error. Y ya vamos a probar. Entonces yo aquí ya tengo dos facturas que metí de prueba. Las que hicimos en los ejercicios pasados. Ahora voy a darle ejecutar. A la última. Al último step. Que sería el de. Crear el HTML. Y le voy a dar ejecutar. En ese momento. Se tuvo que haber creado. Un documento en Drive. Si todo está bien. Él aquí. Le debería botarnos un mensaje de success. Y si vamos a Drive. Vamos a encontrar el documento allá. Si vamos a Drive. A documentos recientes. Vamos a encontrar. El documento se encuentra acá. Que ya tiene. La formato de remisión. Tiene el logo. Tiene los datos de mi empresa. Que ya vamos a ver dónde están. Los datos del cliente. Que estos los vamos a configurar también. Y ya incluso nos trae los productos. El valor. La cantidad. El total. Y el total de la factura. Y unas notas adicionales. Aquí ya se empieza a hacer la magia. Con el HTML y el CSS. Si no hubieran llamado bien. Ese link del CSS. Esto les va a salir todo aglomerado. Sin formato. Incluso sin color. Entonces. Aquí ya estamos viendo. Cómo está funcionando. El HTML y el CSS juntos. O sea que ya AppCyre. Está renderizando todo eso. Y me está trayendo. Los datos en un documento. ¿Qué vamos a hacer? Terminemos de configurarlo. Entonces vamos al HTML nuevamente. Ya saben que aquí. En esta sección. Si ustedes aquí la quieren llamar. En vez de remisión. Lo quieren llamar factura de venta. Lo pueden llamar. Recuerden que. Una factura. Hoy en día en Colombia. La factura legal. Es la electrónica. Que eso ya es otro tema aparte. Pero pues hay empresas. Que dan una prefactura. Hay empresas. Que dan una cotización. Y la quieren hacer en HTML. O quieren hacer sus recibos. Sus documentos de salidas de inventario. O lo que sea. Lo pueden hacer. Con esta. Plantilla que les estoy dejando. También ustedes pueden hacer. Su propia plantilla en HTML. Y la implementan. Lo importante es conocer el concepto. De lo que estamos haciendo. Entonces si nos venimos acá. En donde dice remisión. Podemos cambiarle. A factura. Y entonces vamos a ver. Que acá nos va a salir factura. Los datos de la empresa. Que son estos. Ustedes los llenan. Muy importante. Que cada vez que vayan a poner. Un dato de AppSheet. Digamos aquí. Dentro de mi empresa. Serían los datos de su empresa. En texto normal. Pero cuando vayamos a llamar. Un dato de AppSheet. De una columna. Es muy importante. Colocar los datos. Dentro de esto. Por ejemplo aquí. Yo estoy llamando. Aquí. Estoy llamando la fecha. El título. Este título de fecha. Que ustedes ven aquí. Es este título. Que está saliendo aquí. Fecha. Y estoy llamando la fecha. Como tal. Que es un dato. Que tiene AppSheet. Esa fecha. Yo donde la encuentro. Aquí. Es la columna fecha. Las columnas las llamo normal. Pero para que puedan ser interpretados. Los signos de menor y menor. Y mayor y mayor. Se deben de colocar. Estos. Caracteres de aquí. Tanto aquí. Antes de la columna. Y después de la columna. O sea que todo lo que esté. Dentro de esta. Que está seleccionado. Va a ser interpretado por AppSheet. Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces aquí ya podemos poner. El total de la factura. El número de la remisión. Si lo quieren poner. Que ya nosotros tenemos aquí. Un número de remisión. Con el que hemos venido trabajando. En ese encabezado de venta. Se llama número de factura. Entonces lo vamos a llamar. En el HTML. Sería aquí. Remisión. Entonces vamos a ponerlo. Desen cuenta que aquí. Hasta el momento. Me sale un número. Una remisión. X. Un número que yo tenía ahí establecido. Tenía quemado. Pero ahora quiero que ese número salga de AppSheet. Entonces simplemente. Le doy aquí. A estos caracteres. Los copio. Los pego. Entonces ya le pusimos el número de factura. Para probar hasta ahí. A ver cómo le damos guardar. Volvemos al robot. Simplemente actualizamos. Cuando le dimos ahorita test. Que le dimos aquí en probar robot. Él nos abre una ventana. Que es esta. Donde están todos los procesos que ejecuta el robot. Desde que entra. El que lo ejecuta. El que lo activa. Que sería en este caso. Cuando se oprime el botón de imprimir. El primer paso. Paso. Que sería el de crear el documento. Pero llamando con plantilla. El documento de Google. Y el tercer paso. El segundo paso. Perdón. Sería. Llamar el documento. Pero. Renderizarlo con una plantilla HTML. Entonces. Vamos a volver a probar. Vamos a volver a probar esta factura. Le doy ejecutar. Él nos debería devolver un mensaje. De que fue exitoso. La creación. O sea. De que ese paso se cumplió bien. Exitoso. Y si nos vamos a drive. En nuestros archivos recientes. Vamos a ver. Que se creó el archivo. A las 25. 8 y 25 es este. Aquí está. Y vean que ya nos llama. El número de factura. Que pusimos allá. Efectivamente. Lo que son los datos del cliente. El NID. Y el celular. También lo podemos configurar. Acá tenemos cliente. NID. Y celular. Lo mismo que hicimos ahorita ya. Podemos copiar todo esto. Simplemente. Vamos a reemplazar el nombre. De los campos. Aquí le estamos diciendo. Que ponga el nombre del cliente. En este caso. Los datos del cliente son. Encabezado de ventas. ID cliente. Y le llamo el nombre. Porque aquí solamente me traería el ID. Punto. Nombre del cliente. Como está. Los clientes en la tabla. Nombre del cliente. Así tal cual. Se pega acá. El NID. Del cliente o la cédula. Entonces. Dentro de esto lo mismo. Copiamos y pegamos acá. Muchachos. Aquí. Se me olvidó decirles. Este VR. Es un salto de línea. ¿Sí? VR. Salto de línea. Una rayita. Y cierra el párrafo que estamos poniendo. Si vemos esto. En nuestro archivo. Vemos que pusimos el cliente. Salto de línea. La rayita. Y siguen los otros datos. Entonces. Esto quiere decir. Este VR que hay aquí. Ponemos el número de factura. Ahora el celular. Perdón. Aquí no va el número de factura. Va el NID. El NID sería de la tabla clientes. No tenemos NID. Entonces pongámosle. El email. Entonces pongámosle. El email. Y pongámosle aquí. En el título. Para que se vea. Email. Email. Y el celular. Lo mismo. Copiamos todos estos símbolos. Y aquí le damos. Celular. Listo. Guardamos. Siempre venimos al robot. Probamos de que no haya ningún error. Si sale algo rojo. Es porque hay algún error. Por ejemplo. Ahí tenemos un error. Y nos dice. Que no reconoce la columna email. Entonces. Vamos a ver. Por qué no reconoce la columna email. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo. Que me traiga un email. Cuando. Debo referirme. Al. ID del cliente. Punto email. Al. ID del cliente. Punto celular. Y entonces. El error se debería desaparecer. Porque. Estaba llamando el dato. Como tal. Y no estaba haciendo el desref. De ese dato. Ahora. Le vamos a dar ejecutar. Esperamos a que nos salga el mensaje. Que se ha creado. Listo. Y vamos a los mensajes recientes. Documentos recientes. Y. Vemos. Como. Se nos convirtió. Pepito Pérez. Que lo está llamando. De una factura. Que ya habíamos hecho antes. Sin email. Y sin celular. Porque no le creamos esos datos. Pero aquí. Los está trayendo. Y los demás datos. De las facturas. Si quieren saber. Donde están los datos. Del detalle de ventas. Esto lo encontramos acá. Y estamos haciendo un start. Estamos seleccionando. La tabla de detalles de venta. Que corresponden. Al encabezado. En el que estamos dando. La función de imprimir. Y le estamos diciendo. Arme una tabla. Con producto. Descripción. Valor unitario. Cantidad. Y subtotal. A esa tabla. Repítase. El número de veces. El número de filas. Que haya en la tabla de detalles. En esa porción de datos. Que son de la factura. Los ítems de las facturas. Con el start. Y el end. Lo que hay entre el start. Y el end. Se va a repetir. Ese número de veces. De esos registros. Que existen. Entonces. Va a venir. Y va a interpretar. Cada uno de estos. Y nos va a poner. Su nombre. Su valor. Entario. Su cantidad. Sigue con la fila siguiente. Y así sucesivamente. Hasta que cumple todos. Acá estaría. El total de la factura. Otros conceptos. Total a pagar. Que son estos datos. Que estamos viendo acá. Total de la factura. Otros conceptos. Total a pagar. Y notas adicionales. Por si se las quieren meter en la factura. Muchachos. Espero que este video. Les sirva mucho. Que les abra la capacidad. De generar sus reportes. Sus documentos de venta. Sus facturas. Me pareció muy interesante. Le he estado. Investigando. O haciendo pruebas. Para que se diera esta factura. Así como la ven. Sé que hay cosas por mejorar. Sé que ustedes ya pueden partir de ahí. Y hacer algo súper espectacular. Pero quería enseñarles el concepto. Nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.